Hola que tal amigos y bienvenidos a DereTechTV, el día de hoy te tengo el unboxing del Hylou LS01, comenzamos Así es, este es el Hylou LS01, que casi no he visto videos de este en español, la mayoría de ellos están en inglés aunque no sé, puede que me haya yo equivocado, vamos la cajita y que no dice Xiaomi en ningún lugar porque vamos, no es una marca directa de Xiaomi, es una marca que trabaja con ellos que les proporciona componentes y están aprobadas para dar productos y que Xiaomi recomienda porque que venden sus Mi Stores, porque ellos usan sus productos, sus partes, así es como funciona el ecosistema de Xiaomi en cuanto a sus equipos fabricados, este es un voiceover como se pueden dar cuenta porque se oye en el trabajo y no puedo estar ahí grabando, hablando y tener lugar en silencio para mí vamos a abrir ya la cajita donde viene ya adentro el Hylou LS01, que viene con formato de reloj pero la función es de una Mi Band, más o menos parecido aquí hasta arriba viene el dispositivo y como siempre estos te recomiendan cargarlos al 100% antes de comenzarlos a usar también podemos distinguir ahí el código QR para descargar la aplicación de Hylou Fit es la aplicación con la que sincronizas tu dispositivo aquí en esta cajita vamos a encontrar el cable de carga que va de USB a pines es decir de esos pines doraditos que se conectan mediante imanes a tu dispositivo para hacer la carga más fácil, más rápida y sin estar conectando por aquí y por allá y manteniendo la resistencia IP68 que se trae contra el agua que si viene con IP68 pero eso no quiere decir que te puedas meter a nadar directamente con él al menos ellos no lo recomiendan vamos a ver aquí el reloj y como siempre estate atento aquí al canal porque el review de este vendrá en unos días más y de una vez te quiero mencionar aquí que la banda de este dispositivo es muy delgada entonces estate atento a ver que pienso de eso conforme lo vaya yo usando por favor suscríbete al canal si te gustó este video si quieres ver más videos de este dispositivo perdón, suscríbete al canal aquí abajito está el botón rojo dale click, activa las notificaciones para que no te pierdas más videos dale like si te gustó para que más personas lo encuentren y te dejo con estas imágenes del Hylou LS01 nos vemos en un próximo video